Hola, bienvenidos a un nuevo video, otro carguero más en la noche santafecina. En esta oportunidad no logré filmar de frente la locomotora al mando de la formación, de modo que ignoró su número. Como nota de color van 18 contenedores de diversas empresas, lo que le da un colorido especial a esa parte de la formación. Y otro dato particular, el último vagón, una plataforma porta contenedores, tiene un eje cuya rueda no anda bien. De a rato se frena y rosa contra el riel, generando alguna pequeña chispa por la fricción. No es la primera vez que observo algún problema en las ruedas. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, pude registrar cómo iba arrastrando una rueda del vagón al pasar la formación. Y hace menos de un mes, el 31 de marzo, un vagón haciendo un particular ruido al pasar. De esto puedo deducir la falta de mantenimiento, lubricación o verificación de los vagones, y la importancia de contar con los talleres necesarios para tal fin. Bueno, espero les guste el video. Muchas gracias. 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 Gracias.